Gracias por continuar informándose con nosotros. En temas económicos, Nicaragua da los primeros pasos para la ejecución del proyecto de puerto de aguas profundas en Bluefields, con el respaldo del Banco Centroamericano de Integración Económica. Más detalles en la siguiente nota. Con la firma de este memorándum de entendimiento entre Nicaragua y el Banco Centroamericano de Integración Económica, se da el primer paso en el camino para el proyecto de construcción de puerto de aguas profundas en Bluefields. Se estima que en el proyecto completo se necesitará la inversión de hasta 600 millones de dólares. Las exportaciones y el comercio no se detienen y un puerto como el que estamos analizando podría generar un potencial mayor para el crecimiento y para la generación de ingresos de los nicaragüenses. Este proyecto busca responder a la demanda del transporte marítimo hacia la costa caribe este de Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, Europa, Sudamérica y todos los países con puertos en el océano Atlántico. Aproximadamente la primera etapa de 360 millones de dólares, como bien lo decía Rosa Argentina, 360 millones con una expansión hasta 560, 600 millones en tres etapas, que nos va a permitir con mucha rapidez que el puerto de la costa caribe, el puerto de Bluefield se convierta en uno que dé servicios también a la sobreproducción de servicios que tienen los puertos del Caribe Centroamericano. El puerto... Resaltó que con este proyecto ya serían 33 a los que se ha brindado respaldo económico en Nicaragua. Este memorándum de entendimiento permitirá a las partes intercambiar acuerdos y proyectar el inicio de la construcción del puerto de aguas profundas. Yelquis Carrión, Voz TV.